¡Y qué! El Real Zaragoza, ¿vale? En este partido también cerraremos la fase de grupos de la Europa League y por último tendremos pues esa última jornada de... si no me equivoco, ¿no? Es su última jornada... no, la última jornada es esta. La última jornada es esta que tenemos ahora contra Zaragoza, la última jornada de la segunda vuelta y ese partido contra Galávez será ya la primera de la tercera vuelta y bueno, aquí cerraré con la fase de grupos contra el Schalke en un partido que bueno, pues en principio no deberíamos perder. Quizá un empate podría suceder, pero yo creo que a priori no deberíamos perder ese partido. ¡Vamos a Zaragoza! Cerremos la segunda vuelta con este partido y espero que con una victoria que nos deje pues a 7 del Barça porque el Barça ha ganado efectivamente y bueno, pues quedamos a 7 por la distancia irremontable. No nos vamos a engañar. ¡Fat-trick de William José! Que no es muy goleador William José, pero bueno, se ha animado en este partido y yo que me alegro. ¡Un segundo! Un poco más baja la cámara. Yo creo que ahí está más correcta. ¡Eh, eh, eh! ¡Quieto, quieto! Madre mía, lo que estoy llegando. Vale, yo creo que... no me voy a tocar más. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, los servidores de EA, no sé qué les pasa hoy, pero no tiran, ¿eh? No tiran los servidores de EA. Estoy grabando esto al día 14 de abril. Supongo que si vosotros jugáis o habéis estado jugando estos días, pues... También habréis tenido el mismo problema. Ese fill, seguramente, se quiere llevar cedido a Diego Altuve. Bueno, si la cesión es corta, lo podríamos debatir. Y si no es corta, pues... no hay mucho que debatir. Vale, eh... tenemos un entrenador a la que hacer. Vamos a hacerlo. Para que nuestros jugadores sigan mejorando. Y después tendremos ese último partido contra Salke. Un Salke que está ya eliminado, pero que todavía nos puede dejar en segunda posición. En caso de derrotar. No me apetece perder, pero puedo ocurrir. Aunque, si esto funciona... Si esto funciona como tiene que funcionar... Aunque yo pierda y el Esparta de Praga gane, debería ser yo primero. Porque no he perdido contra el Esparta de Praga y ellos siempre han perdido contra mí. Entonces, debería ser así. Altuve. El Sefil lo cambia a cesión corta. A ver... ¿Hasta qué punto me interesa a mí ceder a este jugador? Sí, sí que me interesa. Sí que me interesa porque además tenemos todavía a Sergio Herrera en plantilla como tercer portero. Sí, venga, vamos a darle media temporada de cesión al Tuve. Cerramos los fasegrupos de la Champions. Sí, de la Champions, ya me gustaría. De la Europa League... Otra Salke. Tenemos rueda de prensa. Venga, vamos a la rueda de prensa. Lo bueno es que ya habéis visto que los partidos de Liga que había antes y después de este de Europa League, estaban bastante distanciados. Así que no hay problema en los tres partidos de este mes de Diciembre. ¿Posibilidades de que el Salke gane? Por supuesto, las hay siempre. Siempre las hay. ¿Podremos mantener este tremendo ritmo? Sí, supongo. Pongo que sí. Gracias, no responderé a las preguntas. Bueno, habrá de pensar lamentable, como ya sabéis. Y con todo listo, no hay ninguna baja, no hay ningún problema. Estamos todos preparados, todos listos para enfrentarnos al Salke. En esta última jornada de la fase de grupos en la Europa League, clave, acabar primeros. Si queremos después enfrentarnos a un equipo de menor nivel para pasar a los octavos de final. Ya participéis, es sorteo puro. Salke 0-4 en la sociedad, vamos a ver qué tal. Venga, Alemania 1-3. Victoria. Buena victoria. Illa Rabenny, William José de nuevo. Y Andan Januzai. Es Andan, ¿no? Igual me ha lamentado, pero creo que sí. Creo que no me he equivocado con el nombre. Vale, pues hemos cerrado el pase con cinco victorias y un solo empate. Muy bien. Muy bien, la verdad. Hemos hecho una muy buena fase de grupos. Hemos ganado los dos partidos al Salke, que para mí era el rival más complicado. Después ha demostrado que... El mejor, el segundo, el mejor ha sido el Esparta de Braga. Y ahora... Habrá cositas, ¿eh? Habrá cositas. Están impacientes por conocer el cuadro de la Champions. Y supongo que la misma por conocer el de la Europa League. Vale, ¿cuándo es el sorteo? Estamos a... Domingo. ¿Por qué no está el sorteo todavía? ¿Igual se ha habido el sorteo? ¿Pues por Europa League? ¿Hay noticia? No, no hay el sorteo. No hay el sorteo. Será la próxima semana, supongo. Quiero suponer. Los sorteos de... Las competiciones europeas suelen ser los viernes. Después de que se juegue la Champions League el miércoles. Y la Europa League el jueves. Y si ahora mismo no tenemos rival. Pues es porque deben quedar el partido de los Champions. En esta próxima semana. Así que entiendo que este próximo viernes. Tenemos el sorteo. Y veremos quién nos toca. ¿Quién nos puede tocar? Pues... No lo sé. Habría que mirar los grupos de Champions. Y los grupos de Europa League. Para ver quién nos puede tocar en ese sorteo. Diría que el sorteo todavía no está. Vamos a ver. Vamos a entrar a verlo. La Champions. ¿Qué ha pasado con la Champions? ¿Ha terminado ya? Sí, ha terminado ya. Y está ya el sorteo. Vale. Pues ya tenemos rival. ¿Qué nos podía tocar? Pues a ver. De los terceros. Nos pueden tocar los cuatro peores terceros. Los cuatro peores terceros. Claro. Aquí. Habría que anotar. Pues el Mansella tiene cuatro puntos. El Ajax tiene tres. Porto tiene seis. Mempicka seis. Seis, seis, siete. Seis y seis. Vale. Hay cuatro equipos con seis. Uno con siete. El que tiene siete no nos puede tocar ni de coña. Es el Olympique de León. Y de los que tienen seis. Aquí tiene menos uno. Menos tres. Cero. El de menos tres nos toca seguro. Y el de menos cuatro también. Menos cuatro y menos tres. Ah, no, no. Esos. No, espérate. Al contrario. El de menos uno. El de menos uno y el de cero no nos toca. El de menos uno quién es. El Benfica no nos toca. El Sevilla tampoco nos toca. Y después menos tres el Brujas. Tampoco nos toca el Brujas. Vale. Es decir, ¿qué nos puede tocar? Marsella. Nos puede tocar Ajax. Nos puede tocar el Porto. Y nos puede tocar la Lazio. Vale. Son los cuatro rivales que nos pueden tocar. Lazio. Porto. Porto. Ajax. O Marsella. Cuatro rivales sin duda complicados. Sin duda son rivales complicados. Eso es lo que nos podía tocar de la Champions. Ahora bien. ¿Qué nos puede tocar de la Europa League? Pues vamos a ver si esto carga. Gracias. Y lo que vamos a hacer es ver directamente que nos ha tocado. Pero vamos a quitarnos rápidamente. Yo no he llegado a verlo. Igual alguno de vosotros se va a poner a parar el vídeo para verlo. Pero yo no voy a pararme a verlo. Vamos a ver desde aquí. Vale. El grupo A nos podía tocar el PSV. Dinamo de Zagreb. El estándar de Lieja. El AZ Almar. El Fenerbahce. Verder Bremen. El Pata de Praga. Evidentemente no. Que está en nuestro grupo. El Lille. El Galatasaray. El Young Boys. El Athletic Club. No nos puede tocar. Porque es de nuestra liga. Y el Getafe sí nos puede tocar. Porque a pesar de que somos dos equipos españoles. Estamos compitiendo en ligas diferentes. Así que el Getafe sí nos puede tocar. Pues oye. Lo primero. Parece que han pasado todos los equipos españoles. Sí. Hemos pasado los cinco equipos españoles que había aquí. Cosa que me enorgullece. Y lo segundo. De los rivales que nos podían tocar. Pues está claro que los más difíciles son los que caen de la Champions. De aquí. De la Europa League. Si acaso el Lille. Puede darnos algún problema. El Getafe. Pero Lille-Getafe. Lille-Getafe diría yo que son los dos más problemáticos. Pero sobre todo los más difíciles van a ser los de la Champions. El Pinto Mansella. El Ajax. Son los más difíciles. Y nos ha tocado el Dinamo. De esta manera. No era de los más difíciles. Para nada. No era de los más difíciles. Los hay más fáciles. Quizás. Pero no era de los más difíciles. Eso sí. Toca los huevos. Que haya tocado. En serio, tío. Ha tocado el Villarreal. Que hay en el Athletic Club. Mira que hay posibilidades, tío. Que han tocado. En el grupo de Europa League. Betis y Athletic Club. Han tenido la suerte de pasar los dos. Y en la primera eliminación. Pum. Dos equipos españoles. Bueno. Uno español. Y otro representando a Irlanda. Pero. Pero dos equipos españoles. En esa ronda de 16 a dos. Al Betis le ha tocado el Ajax. Complicado. Sin duda. El Getafe ha tenido suerte. Le toca el Brujas. El Getafe ha tenido suerte. Que pasaba como segundo. Creo que era el único. Que pasaba como segundo. Y. Poco más. El resto ya lo hemos visto aquí. Villarreal-Atleti. El Betis contra el Ajax. Difícil. El Getafe ha tenido suerte. Nosotros hemos tenido suerte. Y Atleti y Villarreal. Pues han tenido mala suerte. Porque a Atleti le ha tocado un primero. Potente. Y al Villarreal. Le ha tocado un segundo potente. Eso sí. Vale. Pues ahí queda esa. Eliminatoria. Esas eliminatorias. El Europa League. Ese sorteo. Tenemos una eliminatoria a priori asequible. Y ahora que podremos pasar. A octavos de final como mínimo. ¿Vale? Y eso ya. Pues es un paso. Es un paso. Es una eliminatoria que realmente. Casi que nos quitamos. Me ha quedado nada por esto. Pero. Pintada. Pinta bien. Recuperaréis terreno. Bueno. Hay que intentarlo. Siempre hay que intentarlo. Sí. Pero no vamos a conseguir nada. Eso sí. Lamentablemente. No va a ocurrir nada. No se va a dejar el Barça a 7 puntos. No. Comienza la tercera vuelta. Con este partido. Tenemos un partido de la tercera vuelta. Y después ya. Hay un parón ahora. De parón navideño. Y vamos a comenzar con victoria. Pues vamos a comenzar con victoria. Y yo Muñoz. Y Rodrigo. Pues. Son los goleadores. Nos hacen 3 puntos. Para comenzar con buen pie. Pero el Barça. El Barça no falla. Y el Barça sigue a 7. Y el Barça sigue a 7. Pues poco hay que hacer. Vale. Sí. Vamos al entrenamiento. La norma de 79. Al tuve de 75. Vale. Vale. Ahí vamos. Tío. Ahí vamos. Siguen entrenando al tuve. Que se va a ir cedido. Ya lo sabremos. Y. Yo que me voy a parar. Me podría parar ya por aquí. Para ir recogiendo estadísticas. Esta primera mitad de la temporada. Ya sabéis que siempre lo hacemos. Y. Bueno. Pues hoy no iba a salir menos. Me pongo arriba. Para tapar lo mínimo posible. Vamos a ir viendo las estadísticas. Esta primera parte de la temporada. Ya sabéis. Por si sale. Algún jugador. En el mercado. El tuve ya sabemos que sale. Pero podría salir alguno más. ¿No? Si llega alguna oferta. Bueno. De momento. No estamos mal. La verdad. El Barça está a 7 puntos. Ciertos. Pero solo hemos tenido un pinchazo. Fuera de los dos partidos. Contra el Barça. Y eso es lo que hay que intentar. Fallar poco. Muy poco. Contra. Ese tipo de equipos. Contra el Barça. En algún momento. Tardo temprano. Pues. Consiguiremos algo. A la larga. A la muy larga. Bueno. Ahí quedan esas. Estadísticas. Vamos a. Sí. Y nos vamos a meter en el mercado de invierno. Poca cosa vamos a hacer en el mercado. Ya lo he comentado antes. Pero. Pues. Hay que llegar a él. Y tendremos partidos en él. ¿Por qué no se tenemos que hacer realmente? Estamos con la liga. Estamos con la liga. Ahora tenemos en liga. Pues hasta que llegue la primera eliminatoria de Europa League. Y para eso queda. Para eso queda. Para los dieciséis avos. Son en las semanas finales de febrero. Cuando tenemos ahí los dos partidos de dieciséis avos. Uno tras otro. Y ya con la vuelta de octavos. Creo que ya se igualan los octavos de la Europa League. Con la vuelta de octavos de Champions League. Bien. Último avance. Entramos. En el mercado de invierno. Entramos en el mercado de invierno. Y. No me voy a parar mucho. Sería interesante ver. Qué jugadores libres pueden venir. Tres por ahora estamos compitiendo en Europa. Igual eso llama la atención. Podemos conseguir jugadores libres. Que la temporada pasada no modíamos. No sé si. Tenemos esa suerte. Pero sin duda habrá que estar atentos. Oferta por Lenormand de doce millones de euros. Del Medipol Basaxeir. Robin Lenormand. Setenta y nueve de media. Tiene ochenta de potencial. No tiene mucho más. Pero me están ofreciendo poco. Págame 20 millones por lo menos. Entre 15 y 20 millones. Y me lo pienso tío. Me están pagando muy poco. No descarto la venta de Lenormand. Pero. Si pagan bien. Claro. No pagando lo que estaban ofreciendo. Maquena. Vamos a entrenarte también. No tiene algo de jugador prometedor. Pero tiene. 82 de potencial. Así que lo voy a entrenar. No sé por qué no tiene algo de jugador prometedor. A previo potencial Maquena tío. No sé si habrá perdido o no. Pero. Pero yo lo voy a entrenar. Si lo voy a entrenar Maquena. Hay partido contra el Girona. El segundo de esta segunda vuelta. Después del parón. Juvenil finaliza su contrato. No sé quién ha sido. No sé. Los colectivos. Todo lo que los juveniles se vayan así. Sin avisar. Ni sin nada. Y además ese es que ni siquiera te dice. Que Juvenil es el que se va. Es un poco. Random. Se quieren llevar a Sergio Herrera. Que ya era hora. Realmente digo. Llegó la pasada temporada. El mercado de invierno. Justo un año después. Puede salir. Y puede salir por cuánto. Puede salir por cuánto. No tengo yo aquí el traspaso de Sergio Herrera. No tengo el traspaso de Sergio Herrera. Sorprendentemente. No tengo apuntado el traspaso de Sergio Herrera. Me acabo de sorprender a mí mismo. Pues no sé cuánto le costó Sergio Herrera. Me acaba de sorprender esto. Ofrece 4.900.000 cervecitas. La he cagado. La he cagado. Me he metido en negocio de acuerdo. La he cagado. La he cagado. La he cagado. Porque como pierda esta oferta. Me voy a arrepentir. Me voy a arrepentir de perder esta oferta. 6 y medio. Vale. No he rechazado. Ahora mismo el objetivo es que no rechace. Vale. Quiero vender a este jugador sí o sí. 6. Se podría haber sacado más. Quizá. Pero vamos a dejarlo así. Vale. Prefiero que el jugador salga. Y ya que me he equivocado y me he metido a negociar el acuerdo. Vamos a dejarlo así. 6 millones. Bueno. 6 millones no está mal. No está mal. Hay interés por Odegaard. Se lo quieren llevar el Paris Saint Germain. Yo también me quiero llevar a Odegaard. Pero no. Va a ser que no. No quieren pagar por Roby Lenormand. Pues no pades. Llevas tú. Llorente. Llevo Llorente. Se lo quieren llevar. 22 y medio. Me pagan el valor del jugador. Tío. Vamos a ver. Paradme mucho más, tío. Paradme mucho más, tío. Está compitiendo con nosotros en la Europa League. Entre 25 y 35. Entre 27 y medio y 35, tío. Paradme. Paradme bien. Paradme bien por Juan Diego Llorente. Que si no, lo voy a llevar. Yo no voy a vender un jugador por prácticamente su valor. Ni de coño. Rodrigo ha subido a Rodrigo Goez. Me alegro de que eso haya ocurrido. ¿Ha subido algún suplente? Sí, bueno. Han subido algunos. Sí. ¿No tenemos la tela de derechos suplentes? Sí, sí que tenemos. Es el que lo trae. El que hemos perdido es Zaldúa. Zaldúa es uno que hemos perdido. Que estaba ya vendido. O sea, espérate. Si hemos vendido a Zaldúa, igual hay dinero. Ojo. Ojo. Me acabo de dar cuenta yo de esta jugada, ¿no? Oye. Y recuerdo ahora que igual hemos vendido a algún que otro jugador más. Joder. Tenemos casi 25 millones, tío. Esos clipollas. Me acabo de venir a la cabeza que yo había vendido a algún que otro jugador. Claro. Y claro. Zaldúa 15. Muridi por 3. 10 por Sangali. Vale. Claro. He vendido jugadores. Resulta que he vendido jugadores. Resulta que tenemos casi 25 millones para hacer un fichaje. Pero no hay prisa. Yo no tengo prisa. ¿Tenemos dinero? Sí. ¿Tenemos prisa? No. Así que vamos a tomarnos eso con calma. Y vamos al partido contra la Girona. Me estaba pensando si íbamos a tener Copa o algo. No tenemos Copa. Me está en el Barça. Así que tenemos partido por semana en principio. Y por tanto, titular es siempre Wille Foseo. Y alzaba Liales ya. 3 a 0. Miquel Merino expulsado por doble amarilla. No sé qué habrá hecho. Pero nada bueno. Ah, bueno. Miquel. Miquel. Nada bueno. Poder sancionado. Miquel Merino. Un partido. Normal. Sí. Normal. Después de la doble amarilla que menos. Nos quedamos a 4 del Barça. Pero no nos hagamos ilusiones. Porque claro. Basta ha ganado un partido. Y se vuelve a colocar esos 7 que tenía antes de ventaja. Pues Sergio López tiene que entrenar bastante. Porque ahora mismo está con bastante menopedia de la que tenía Zaldúa cuando ha salido. Pero creo que era buena la salida de Zaldúa. A lo mejor jugado que no iba a progresar más. Y Sergio López. Sí. Evidentemente. Tenemos algún lateral izquierdo así joven. Que puede ser el relevo de Nacho Monreal. A ver. Tenemos a Alex Sola. Es buena idea. ¿Hasta qué punto es buena idea recuperar a Alex Sola? Sí. Se podría hacer. Pero bueno. Sí. A ver. Se podría hacer. Se podría hacer. Pero es que a Nacho. 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 Es que a Nacho no lo vamos a sacar, tío. Es que a Nacho no lo vamos a sacar de aquí. Un intercambio, tío. ¿Qué tal un intercambio? No lo sé. Puedo negociar para llevarme a Messi. Puedo negociar para llevarme a Messi. De momento eso se va a quedar ahí, pero... Vamos a dejarle uno en ojo. El master tiene cuña. Quiero a Antierney por aquí en el Arsenal. Alessandro. Uy, Alessandro. Qué cláusula más bajita, ¿no? Uy, Alessandro. Qué cláusula más bajita que viene, ¿no? Por debajo del valor, eh. Qué cláusula, ¿no? Alessandro, ¿qué ha pasado con esa cláusula? Alessandro, ¿pero qué ha pasado con esa cláusula? Y Alessandro no ha bajado de media, ¿no? Vamos a hacer una comprobación rápida de si Alessandro ha bajado de media. Yo creo que no. Alessandro no ha bajado de media, ¿no? 29 de febrero. Estoy buscando. Vale, estoy buscando. Dejadme unos segundos. ¿Está buscando, alessandro? No, 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 no ha bajado de media. Creo que no puedo ficharlo todavía, pero... No sé si lo tendrá transferible en Chelsea, tío, pero... 28 y medio. Creo que no me llega, pero por poco, eh. Creo que no me llega, pero por poco, tío. Me está llamando Alessandro, ¿eh? Es que, claro, también te digo. ¿Qué interés tiene el jugador en venir? Eso es importante, ¿eh? Eso es importantísimo. Esencial. Claro, yo no estaba teniendo en cuenta eso. No, no va a querer venir. Por mucha cláusula baja que tenga, no va a querer venir. No, no va a querer venir. Va pasando, pasando. Pasando. Bueno, Sergio Herrera ha vendido, vale. Eso es interesante. No quieren pagar por Llorente. No paguéis, me da igual. 6 millones por Sergio Herrera. Algún día recuperaré... De algún sitio el precio que tuvo Sergio Herrera cuando lo fiché. Algún día. Vamos a negociar... Con Alessandro. Lo he guardado la partida por si acaso. Pero yo creo que no van a querer venir. ¿Alar y no negociar con el club? A ver. Será una broma. No puedo pagarle, no puedo pagarle contrato. No puedo pagarle contrato, ¿eh? No puedo pagarle contrato. Necesitaríamos una venta más. Necesitaríamos una venta más... O algo, tío. Necesitamos una venta. ¿Veis? 60 millones de cláusulas para Alessandro es algo bastante más lógico. No entiendo esa cláusula tan baja que tiene en el Chelsea. Aquí necesitábamos una contraoferta. He quitado la bonificación. ¿Y cuánto le puedo pagar? 40. Ahora... Puedo pagar 25. Me está pidiendo 93 y yo le puedo pagar 25. Y aquí le puedo pagar 60 millones. No puedo fichar a Alessandro, ¿vale? No puedo... Todavía. Todavía. Y digo todavía porque podríamos hacer una venta. Y ahí sí. Necesitamos una venta. Evidentemente no una venta de un jugador de 100.000 euros. Una venta de un jugador que valga... Al menos un millón. Vale, pero una venta con un jugador de un millón... Dos millones igual... Podríamos hacer cositas, ¿eh? Podríamos hacer cosas. Podríamos fichar a Alessandro. Como la traga izquierda. Joder, vuelvo a aparecer el Barça. Para marcarnos el día. Un Barça que tenemos a 7. Y que se puede poner a 10. A ver, puede aparecer el Barça para marcarnos el día. O puedo pasar del Barça. Y que lo veamos en el siguiente episodio. Y nos va a marcar el siguiente episodio. Y no este. Están ahí las dos opciones. O hay una tercera opción. Y vemos el partido ahora y no perdemos. No, no perder y quedarnos a 7 puntos. Y que al final... Gracias, chicos. Vamos a empezar con las preguntas. Llevamos una racha de 7 partidos. No sé, 7 victorias. Esos 7 partidos sin perder. 7 partidos. Una vuelta dura, 9. Esos 7 partidos son los partidos que van. De enfrentarme al Barça en una vuelta. A enfrentarme al Barça en la siguiente. Bueno. Barça en la sociedad. En el que no. No quiero ni mirar. Bueno, pues igual si miro. 2 a 2. Mira, a ver. Eso es un empate. Que no lo vale para nada. No lo vale para absolutamente nada. Porque el Barça, con este empate, es campeón. Yo solo he quedado un enfrentamiento directo contra el Barça. Con este empate, es campeón. Pero por lo menos no hemos perdido. Oye, es un avance. Es un avance. No hemos perdido contra el Barça, tío. Es un avance. Es un avance, tío. Bien, bien, bien. Pues bueno. Voy a avanzar un día más. Me apetece avanzar un día más para hacer ese entreno. Y ver si cae algo. No cae nada. Bueno. No pasa nada. No cae nada. Este entrenamiento que lo vamos a hacer. Y nosotros que vamos a dejar el episodio por aquí. Creo que ha sido un episodio interesante. Interesante. Nos hemos metido un poco en el mercado. Hemos terminado la segunda vuelta. Hemos comenzado la tercera. Hemos visto la Europa League. Esos enfrentamientos que va a haber. Esos rivales que nos podían tocar. Al final nos ha tocado el Dinamo de Zagreb. Rival. Un rival asequible. De hecho, no tendrán ni siquiera Dani Olmo. Que estará en el Erevelemcic. Y aquí, bueno, ya vemos el calendario. Que tampoco nos va a molestar mucho. Tenemos un partido que lleva un trazar a goza entre medias. Pero nos va a molestar demasiado. De todas formas, en la liga ya no nos estamos jugando mucho después de este empate. Si pues hemos ganado todavía. Pero con un empate poco hay que hacer. Tenemos 29 millones de euros con eso. Me gustaría traer a algún jugador. ¿Para qué posición? Quizá un medio centro, tío. Quizá un medio centro. Porque están Saparenko y Aleñá. Tienen buenos potenciales y tal. Ruel ya no está mal. Pero quizá algo mejor. Quizá un punta. Aunque Isaac está por ahí asomando ya también. No sé. Tengo que darle una vuelta a ver qué posición. Podríamos reportar que es un joven jugador. Que jugadores que dan libres también. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Messi. Yo creo que lo vamos a poder traer. Yo creo que vamos a poder traer a Messi. Y todo eso hay que verlo en el siguiente episodio. Este lo dejamos por aquí. Pero si os ha gustado, si os ha gustado, si os ha gustado, si os ha gustado, si os ha gustado. Si os ha gustado, si os ha gustado, si os ha gustado, si os ha gustado, si os ha gustado. Y nos vemos en la próxima cara. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!